Los vehículos chinos siguen llegando a nuestro país y en esta ocasión toca el turno de conocer al nuevo Beidesil, un vehículo que sorprende por sus líneas, características y desarrollo. Alpine continúa con las pruebas del A290 y se lo han llevado a la nieve para someterlo a las condiciones más extremas. Nuestro equipo de pruebas ha tenido doble trabajo, ya que primero testaron el Peugeot 508 PSE y tras bajarse se subieron a la moto para probar la nueva KTM 390.